Y quiero hablar de un tema que yo creo que es bastante alarmante. La siguiente noticia que dice pánico los bancos centrales ante la eminente llegada de la esta inflación. Don Roberto, ¿qué es la esta inflación? Bueno, vamos a ver, la esta inflación es estancamiento con inflación. Es decir, que la economía no crece y los precios se disparan. Y esto es el peor escenario económico posible. Pero me voy a referir a España y me voy a referir a algo que ahora mismo todos los periódicos y todas las emisoras tendrían que estar hablando de ello. Y están hablando de esto, de los espías, etcétera, etcétera. Miren, mira, esto, la semana pasada, esta pareja de miserables, mentirosos, traidores, de Sánchez y de Calviño, tuvieron que mandar a Bruselas, porque era preceptivo, la revisión, se llama así, la revisión del plan de estabilidad 22-25. Bueno, el cúmulo de mentiras que había en ese plan era inimaginable. Parecía que, ya lo dijimos y lo hemos hablado muchas veces en esta cadena, cuando hicieron los presupuestos generales del Estado para este año, donde decían que íbamos a crecer al 7%, parecía que era ya imposible, imposible, el llegar más lejos en la mentira de algo verdaderamente trascendental. Bueno, lo primero que acaban de hacer a los cuatro meses es que del 7% lo han bajado al 4,3%, lo cual, en cualquier otro país, ningún país, ningún país de Europa ha tenido esta bajada. Entre otras razones porque tendría que haber dimitido la ministra del ramo, en este caso la señora Calviño. Bueno, el cúmulo de mentiras de esto es impresionante, pero no voy a entrar en ello porque no tengo tiempo, pero hay una muy importante porque esta afecta al bolsillo de todos los españoles, afecta a su futuro y afecta a la suspensión de pagos de este país. Hace referencia a un tema que puede pasar desapercibido, pero que es central, que es los tipos de interés. Bien, estos tíos dicen en el documento que los tipos de interés estaban en el 0,1% el año pasado, que este año van a acabar en el 0,9%, el año que viene van a estar en el 1% y en los años siguientes en el 1,1%. Bien, el mismo día, el mismo día, querido Jesús Ángel, el mismo día que estos hijos de Satanás mandan este documento a Bruselas, el tipo de interés del bono a 10 años, que es a lo que se refiere esto que les he dicho, estaba en el 2,22%. Fíjate lo que te estoy diciendo, es decir, más del doble de lo que iba a tener a final de año. Pero aquí viene lo gordo, porque es que, además, en el mes de julio, como saben, esto ocurre, el 2,22%, que hay que tener desvergüenza. ¿Cómo coño puedes mandar un documento diciendo que este año va a estar en el 0,9% si en el momento que lo manda estás en el 2,2%? Es que es de vergüenza. Pero bueno, estos tíos ni tienen vergüenza, ni tienen oro, y no pasa nada, porque además, como tienen comprada a la mayor corrupta de Europa, que es Ursula von der Leyen, pues no pasa nada. Bien, miren ustedes, en el mes de julio va a dejar de comprar deuda soberana España y, por lo tanto, la vamos a tener que conseguir en los mercados internacionales. La cifra que se está calculando por los expertos es que vamos a tener que pagar un 5% de tipo de interés. Y necesitamos, al mes, 6.600 millones de euros, de los cuales 2.000 millones son de los fondos europeos, por tanto, necesitamos un neto de 4.600 millones a pedir en los mercados, al 5%. ¿Qué consecuencias tiene esto? Voy muy rápido, pero quiero que las sepan. Miren ustedes, cada 120 puntos básicos, que es 1,2% de subida de los tipos de interés, el PIB cae el 0,5%. Es decir, lo que les estoy diciendo es que ahora mismo España no está creciendo al 4,3%, sino como estamos ya más de 120 puntos básicos, porque estamos en el 2,22%, entre el 0,1% que decían estos tíos, ahora mismo estamos creciendo algo así como en el 3,5%. Con el 5%, con el 5%, el PIB va a caer, por esta sola razón, por esta sola razón, va a caer al 2,8%. El déficit va a subir en tres puntos. Es decir, vamos directamente a la suspensión de pagos de una manera clarísima. Y ahora ya ha cuantificado en este rosario de mentiras que estos canallas se han mandado a Bruselas y que la corrupta von der Leyen dará por bueno. Y nada más digo una cosa, porque esto ya es gravísimo. Hoy se ha aprobado el ir a trámite la Ley de Seguridad Nacional. Con el apoyo del PP. Roberto, vamos con muy poco tiempo y tengo dos invitados esperándome. Termine usted, haga favor. Con la Ley de Seguridad Nacional. Ya, pero es que no le estoy preguntando ahora por eso, porque es que… Se puede hacer a ustedes espoliar todo su dinero. Les pueden quitar su casa y les pueden robar todo lo que tienen, por la Ley de Seguridad Nacional. Y resulta que esto se va a aprobar con la ayuda del PP. Es decir, que cuando España suspenda pagos, la Ley de Seguridad Nacional permitirá al Gobierno expoliarles a ustedes de todos sus bienes, quitarles su casa y quitarles todo lo que tenga. Esto es lo que permite la Ley de Seguridad Nacional. Y permito otra cosa más y termino. No, Roberto, termine ya porque es que me está esperando otro invitado y tengo que seguir un orden. Bueno, pues lo dejo aquí. Venga.